Así se vivió el 28º Festival Folclórico del Piedemonte Amazónico, en Florencia Caquetá, un resumen de las comparsas de las fiestas sanpedrinas en Florencia. El desfile Folclórico Caquetá, Patrimonio Inmaterial, es la muestra cultural que poseemos como región amazónica. Este año lograron participar las 16 candidatas de cada municipio. El desfile Folclórico del Piedemonte Amazónico, en Florencia Caquetá, y el desfile Folclórico del Piedemonte Amazónico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!